Aquí se planteó la semana pasada y nos lo instruyó el Presidente de la República, vamos a informar sobre cuál era la estructura en las áreas de seguridad pública durante los años del 2001 al 2012 y que esto se siguió extendiendo hasta el 2018. Esto es por parte de la estructura de Genaro García Luna. Esto es relevante porque el día de hoy hay audiencia en la Corte de Nueva York preparatoria previa al juicio que se empezará a desahogar en Estados Unidos contra esta persona que arranca el día 9 de enero del próximo año y que se estima que va a durar dos meses por cargos de conspiración criminal, sobornos millonarios por parte de la organización Cártel de Sinaloa. Aquí esta foto es de la recién creada Agencia Federal de Investigación, la AFI, que estuvo en la PGR, esto fue en el año de 2001. Y aquí hay un grupo compacto que venía del Centro del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Este grupo se hacía llamar los 12 apóstoles, después en 2006 llegan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la cabeza Genaro García Luna, se hacen llamar los siete jinetes del apocalipsis. Entre ellos está Luis Eduardo N., está el propio García Luna, Facundo N., Edgar Eusebio N., ya finado, que fue asesinado hace algunos años, Armando N., y Francisco N., como Coordinador de Seguridad Regional, y después estuvo en diferentes funciones. Siguiente. Este grupo fue imputado por diferentes líderes criminales, acusados de ser parte de una red, a quienes se les entregaban sobornos por parte del cártel de Sinaloa. En diferentes carpetas y juicios, diferentes líderes criminales los han imputado como haber recibido este tipo de sobornos multimillonarios. Es el caso de Edgar B., alias La Barbie, de Sergio Enrique, alias El Grande, de Gerardo N., alias El Indio, todos partes de la organización criminal del cártel de Sinaloa y del grupo también de Beltrán Leiva. En estos eventos se les ha imputado ser parte de una red de sobornos y varios de ellos están imputados y han sido señalados en diferentes juicios penales que se han llevado a cabo en Estados Unidos y también en nuestro país. Siguiente. Estos fueron los principales mandos en la época de García Luna que tienen que ver con procesos penales o con carpetas de investigación. Hay otros elementos, pero ellos no tienen carpetas ni procesos penales, por eso no se les señala aquí. Pero era toda una estructura dedicada a la colusión criminal y esto fue muy importante porque todos estos mandos estaban en la Policía Federal. Por eso la determinación del presidente de la República de haber promovido la extinción de la Policía Federal y haber creado la Guardia Nacional era para limpiar de tajo toda esta red, porque tenía ramificaciones prácticamente en todas las áreas de seguridad regional, en algunas áreas de inteligencia y de investigación. Es el caso de García Luna, que además del juicio que va a enfrentar, tiene carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito y por haber permitido la introducción de armas, cartuchos y explosivos en la operación Rápido y Furioso. Y también está imputado por ejercicio indebido de atribuciones, por contratos que hizo de centros federales de redactación social. Es el caso de Luis Edabardo N., quien está imputado en el caso de Rápido y Furioso. Está vinculado a proceso por el delito de tortura y actualmente está en un penal de máxima seguridad. Él se le atribuía a ser el número dos en la estructura de Genaro García Luna. Estuvo prácticamente en todas las áreas. Fue titular de la División de Seguridad Regional, que era la que tenía todo el control de las coordinaciones estatales, el control de las áreas de aeropuertos, de fronteras. Estuvo también en la División de Investigación y fue parte del equipo de él cuando estuvo en la Agencia Federal de Investigaciones. Es el caso también de Facundo N., también implicado en Rápido y Furioso, incluso fue detenido mediante una orden de aprehensión, que después la combatió mediante un juicio y también tiene otro tipo de imputaciones. Es el caso de Ramón Eduardo, también imputado por delito de tortura y está señalado en diversas carpetas de investigación, incluso en juicios que se llevan actualmente en el extranjero. Él estuvo en la División Antidrogas, en la División de Seguridad Regional y en el área de inteligencia, de la que fue separado tras la fuga del Chapo Guzmán, del Ceferezo del Altiplano, en 2015. También como parte de esta estructura y de las ramificaciones que tuvo todo este grupo coludido con la delincuencia, está el caso de Tomás Cerón de Lucio, que estuvo en seguridad regional en la época de Luis Eduardo N. Y también cuenta con diversas órdenes de aprehensión, entre ellas la desaparición forzada y tortura por el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Siguiente. En el caso de los feminicidios, hay 32 detenidos y 15 sentenciados en el periodo que se informa. Siguiente. 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 Informar también que en el caso de los periodistas que han sido asesinados durante el presente año, informar que se obtuvieron dos sentencias condenatorias en el caso del periodista Margarito Martínez. Son por 25 años de prisión, en contra de Manuel N. I.O. alias El Uber y José N. alias El Hueso. El Hueso, los dos ya sentenciados como responsables del homicidio de Margarito. Y ellos son parte, siguiente, de 13 detenidos de la organización criminal que encabeza David N. alias El Cabo 20 y que tiene que ver con este evento criminal. Siguiente. En total, con estas dos sentencias, se han obtenido cinco sentencias condenatorias. Siguiente. La cinco, en Baja California, por el evento de Lourdes Maldonado, que fue asesinada el 23 de enero, hay tres sentenciados ya. Y en el caso de Margarito Martínez, también de enero del presente año, hay dos sentenciados. Queremos destacar el trabajo de la Fiscalía de Baja California y el apoyo del Grupo Interinstitucional del Gobierno Federal y desde luego también a los jueces y Tribunal Superior de Justicia de Baja California. ¿Sería cuánto, presidente?